La primera etapa de sitios compartidos en 2007, el año pasado tomamos la decisión, el año pasado ya va a ser de ampliarla y decidimos que no solo tenían que trabajar las tecnologías de informática y comunicaciones, sino también tenían que desarrollar temas de productividad y la PMO para referencia a proyectos y creamos lo que se llama el centro de excelencia de la compañía. Y también decidimos llevar la práctica de servicios compartidos a una nueva frontera, de lo cual hay poca experiencia en el mundo, pero que nos estamos atreviendo a hacer y ya están llegando los nuevos resultados, es que también para la parte de industrial y logística, o sea, cómo se carga la compañía, cómo transportamos, cómo manejamos bodegas y también cómo desarrollamos la planeación de transporte de manufactura, se está haciendo a través también del servicio de shared services, o sea, eso no hay práctica en Latinoamérica en ese sentido, la estamos ampliando nosotros y pasamos entonces de un primer servicio compartido de administración y finanzas a uno de logístico y a tener hoy día un centro de excelencia para esto en la compañía. Esta área que primariamente arrancó con un tema de expansión de servicios, profundizaciones de servicios hoy, el futuro que tenemos pensado en servicios compartidos, se hace inclusive ofrecer servicios a terceros, llegar a tener esa posibilidad. Fuimos reconocidos el año pasado como del servicio, el servicio número uno de Latinoamérica, en solo tres o cuatro años adoptamos la tecnología y hoy somos máster en ella, o sea, hoy somos una referencia en América para este tipo de oportunidades de negocio que tienen los servicios compartidos. En el área industrial también hemos hecho unos cambios dramáticos en la China, de algo que ha venido pasando en la China, ha sido la creación de múltiples plantas en todas las geografías, cambiamos el modelo y el formato de ser exportadores o de tener solo la planta de paques o exportando, mandando productos para toda Colombia, eso lo cambiamos estratégicamente hace cuatro años con un objetivo muy, muy importante y es que para que la compañía realmente tenga unos atributos de sostenibilidad, estamos percibiendo que las plantas y el consumidor estén lo más cerca posible. Tenemos que acortar todas las cadenas de valor, transportarles los mil kilómetros, transportar los mil kilómetros no tiene ningún sentido. Hoy eso tiene un impacto terrible en temas de boya de carbono y boya hídrica y hemos tomado la decisión de hacer subregiones. O sea, hoy la planta Antioquia atiende todo lo que es parte de la costa colombiana y occidente, en una parte las plantas de Cali y la otra atiende en otras regiones del país y hemos sectorizado por regiones el abastecimiento de leche y de fruta, se procesan en una planta específica y eso atiende una región en particular en su distribución y esto tiene un impacto muy importante para que entre más cortas sean las cadenas de valor de la compañía, más competitivos somos y hemos logrado avanzar dramáticamente. Al final es la compañía que hasta hace 3, 4 años o menos, 3 años tenía un sobrepeso en el mercado de un 20 o 30%. Hoy Antioquia es una compañía que está par y con todos los productos de la competencia que hicieron, los productos de la compañía en algunos rentones son más económicos que se pueden encontrar, obviamente dentro de la calidad que se está planteando. En más y en personas, en Antioquia estamos convencidos de que la visión colectiva y el emprendimiento de todos los argentinos es la única fuerza diferenciadora. Comprar en máquinas para hacer yo cubro camiones para distribuirlo es solo cuestión de capital, pero la manera como se hace sí es sustancialmente distinto y en eso invertimos muchísimo, hacemos muchas reuniones, hay todo un proyecto de estrategia de comunicación cooperativa, hacemos foros, hay una integración tremenda en todo lo que se hace con los argentinos en la compañía con temas como cuartos de estrategia, foros, etc. Hoy me hay tiempo para entrar en eso, eso sería un tema de seguramente de otra presentación. Hemos hecho algunos ajustes que han ayudado muchísimo en la compañía, hay temas como horarios flexibles, semana comprimida, trabajo remoto, medio tiempo, o sea, uno adopta el mejor modelo que no le parezca. A mí me parece que para el tráfico de Bogotá, yo ya no tengo por qué estar de 8 a 5, yo estoy trabajando de 10 de la mañana a 7 de la noche, de 9 a 6, yo me ajusto según la conveniencia, señoras que quieren llevar a sus niños todos los días al colegio, entonces pueden optar por un área distinto. Hay personas en la compañía que trabajan de lunes a 7 y a 10 descansan. Obviamente hay un compromiso de horas y de objetivos y eso está permitiendo que la compañía realmente avance sustancialmente. Hemos actualizado, renovamos casi ya todos los edificios de la compañía, hemos avanzado en certificaciones de los edificios que son ambientalmente humanos. Hay muchos edificios enfermos, de hecho, hasta hace poco estábamos en el centro que era bastante frecuente, que no tenía las cantidades del aire ni los espacios. Hoy estamos trabajando en propuestas para personas que sean calidad de vida, que vive vida, con espacios amplios, con jardines, con esquemas que permitan a la persona estar mucho mejor. Aún tenemos por ahí un pendiente todavía pequeño de una instalación que estamos renovando, pero la idea es que sí cumplir con el acuerdo de que las oficinas sean las más correctas para las personas. Eso está avanzado muchísimo. En el tema laboral trabajamos enormemente. Hoy, el 94% en los particulares en Colombia participan en la encuesta de clima y hemos logrado hacer avances sustanciales también en ese tema. ¿Qué resultados ha tenido todo este tema de innovación? Han sido resultados muy interesantes. A nivel de ventas, esos son los crecimientos de la compañía. La crisis que se vino en el mundo, nosotros teníamos que ser en un buen ritmo, pero en los años 9 y 10 tuvimos una complejidad en el negocio. La industria, por ejemplo, decreció 5%, nosotros solo decrecimos el 1% en el 2009 y al año 3 logramos que ser un 1,5% pero con una cantidad de cambios sustanciales que hicimos en la plantilla de precios en los sistemas de diseño de la compañía, el año 2011 logramos volver a crecer al 13% y este año la tasa de crecimiento en nuestro mundo va a la compañía para los meses de enero y torero, vamos creciendo al 20% porque todavía le hemos hecho muchos más ajustes a las estrategias de precios. Alcanzamos el año ya una vista de cerca de 850 millones de dólares en Colombia, o sea, hay que agregar otros temas para alcanzar más valor. Y el tema de lanzamientos, el año pasado logramos 56 nuevos lanzamientos. Hacia futuro es donde lo estamos repensando. Hoy la compañía está mucho más obsesionada en lanzar productos mucho más anchos y que lleguen a la mayoría. Este año tenemos dos lanzamientos muy importantes, uno es en el mes de abril, vamos a lanzar una fórmula muy especial para que las personas de bajos intereses puedan adquirir una propuesta nutricional que la verdad va a ser muy importante. Es un producto que va a vender muchas toneladas al mes. Vamos a lanzar también una propuesta de bucos, de muy bajo costo para las personas y este año realmente van a ser, creo que van a ser 10 lanzamientos, pero van a ser de los cuales 8 tienen todo el sentido para productos de base de la pirámide, productos para la mayoría, de lo que también viene haciendo un cambio importante en la compañía de qué son los tipos de lanzamientos que vamos a estar haciendo. Esta es la historia, o sea, siempre creciente en el número de lanzamientos, ahora lo que vamos a perseguir es lanzamientos de mucho mayor impacto frente a cuántos más consumidores vamos a estar trayendo a la marca antiga. Retos que tenemos hacia adelante son bastante grandes, seguimos trabajando en diversificación geográfica, este año en particular tenemos dos retos, vamos a estar haciendo un caso de negocio en Brasil, es un caso de negocio que estamos convencidos de que antes que ir a Centroamérica o al Caribe, que no nos llama mucho la atención, Estados Unidos es una plataforma que ya está en desarrollo y queremos que la siguiente frontera a trabajar es el tema de Brasil, también estamos mirando el mercado de Chile. Hoy Alpine está trabajando en Colombia, en el sur de Ecuador, en el sur de Estados Unidos y creemos que si en dos años lo veamos ya estar en Brasil y Chile vamos a tener una muy buena cobertura. Estamos desarrollando nuevas categorías, hoy están estudios todas nuevas categorías para la transición, que una tiene visión para Colombia y la otra tiene visión para Venezuela y también estamos trabajando en nuevos canales, estamos incursionando en nuevas propuestas de esquemas negocios de distribución y cómo cada vez llegar al consumidor de una manera distinta y mucho más transaccional y más de acuerdo a lo que corresponde a los estilos de vida poderoso. Un gran compromiso con el tema ambiental, hoy hemos hecho avances sustanciales, no son de los suministros que por demás hay que tener de las plantas de tratamiento de suave en todos los sistemas, sino que hemos usado avances sustanciales en empacas, en reducción de pesos, en precios de precios de los empacas para consumar menos plásticos, estamos haciendo empacas más integrados, reciclables todos en uno, todos estamos participando en todas las organizaciones de programas muy importantes para poder hacer que el postconsumo de ese sector de cabeza que tenemos en medio de las nuestras y la verdad que hemos logrado avances integrales, creamos la Fundación Antina solo hace tres años, es de reciente creación, hoy es la segunda fundación más grande de Colombia en recursos y en aportes al sistema, estamos ya logrando impactar a un número muy importante de colombianos y la Fundación Antina está dirigida, no va a solucionar los temas que la compañía pueda tener en una región, en una ciudad, sino son temas de país, son temas grandes, tienen que ver con la reducción de la pobreza extrema, estamos trabajando en comunidades indígenas, en comunidades que realmente poco acceso tienen a los recursos y la Fundación está muy focalizada en esa frontera de cómo seguir trabajando a nivel nacional. Tenemos iniciativas de responsabilidad corporativa en temas sociales muy grandes en los gimnasios campestres, en el municipio de Soco hemos hecho un gran avance, el año pasado por el apoyo de la alcaldía de Soco y la presidencia de la República de Colombia, logramos que Soco fuera el primer municipio sin pobreza extrema en Colombia y estamos muy comprometidos hoy día, incluso con las altas consejerías, para hacer este modelo que al final lo de desarrollar con el cogerino de la mesa público-privada, pues lo llevará a otros municipios del país avanzando en este tipo de cosas. Estamos este año trabajando en algo que creemos que es interesante, queremos sacar al mercado una propuesta de un nuevo negocio social, o sea un negocio que sea administrado por comunidades, al fin hace la propuesta, hoy estamos trabajando con la Red Unidos, con el RANUG, con el PIB, para llegar a lanzar un producto al mercado, pero es un producto que si bien va a tener la receta clínica, esto va a corresponder y se va a hacer de apropiaciones de las comunidades. Queremos incorporar mucho más gente al modelo productivo, donde seguramente ingredientes y distribución de una cantidad de cosas, logremos propuestas tan agresivas como que por solo 200 pesos, un colombianito pueda tener al día por lo menos cubre el 30% de los nutrientes que se requieren para el desarrollo humano, de nuevo que son retos muy interesantes que ojalá logremos capturar este año este proyecto, debemos estarlo presentando al BID en el mes de mayo para probar sus finanzas. Hacemos parte desde hace años del Pacto Cobal, estamos tremendamente comprometidos, hemos participado en la creación del Centro Regional de Colombia, y recientemente el Instituto Alpina también ha venido a situaciones muy importantes en el tema de alimentación e inducción, tenemos unos retos muy grandes para desarrollar productos en todo lo que tenga que ver con el tema cognitivo, conseguir trabajar en temas de salud cardiovascular, inmunología, en el que es esto lo que es cápsis de clínica, que es una problemática muy grande en las comunidades que tenemos en Sudamérica. El Instituto Alpina obviamente con muchos retos, tenemos que trabajar también en la creación de un clúster a través de laboratorios y redes en el sistema de investigación que lo que nos gusta hacer a nivel empresarial en Colombia, seguir mejorando los alimentos del sector, estamos muy activos trabajando en cómo modificar aún la legislación de alimentos en Colombia, en la creación del Ecuador que todavía hay trabajos importantes que hacer, todavía tenemos problemas de seguridad alimentaria no resueltos, que hay que llevar la dedicación para poder subir toda la práctica justamente en nuestro sector, y ni qué decir cómo conseguir compartiendo los conocimientos de la compañía. Habría el tema para mucho rato, traté de estar un poquito dentro del tiempo, entonces gracias, esta es Alpina, quien es una compañía con una vocación enorme de ser una compañía innovadora, hoy es el atributo que más valoramos en los compañeros de trabajo y lo que más estamos persiguiendo, de cómo todos los días puede crear una propuesta diferente y cómo llegar a ser los días de mañana realmente una compañía que esté presente en el 100% de los consumidores de la región en donde estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Creo que llegamos a la mejor parte de nuestro evento, porque ahorita vamos a dar un espacio para preguntas. que nos comentara sobre él, que nos contara cómo ha alcanzado estos éxitos corporativos. Indudablemente personas como él, como Jaime Zabatsky, que también estuvo hace un tiempo acá, nos han permitido sacar algunas conclusiones de cómo poder, digamos, acceder en este mundo corporativo también a obtener grandes logros. Es indiscutible que una de las conclusiones que hemos sacado, después de ver a los personajes que han pasado por acá en Uriandinos, que la preparación es indiscutiblemente un factor fundamental. También hay un factor de riesgo personal en un momento determinado, cuáles son los objetivos, o dejar la comodidad de pronto de, digamos, que se tiene esta estabilidad y pasar a asumir también un poco de incertidumbre. Vamos a, para explicar un poquito la dinámica, vamos, como tenemos un tiempo limitado y al final de las preguntas, vamos a tener que escoger, lo que es, probablemente, un número limitado de personas. Algunos tienen su número de escarapela, un número de escarapela, que pues para llegar, llevar en orden, vamos a escoger más o menos unas 10 preguntas, no podemos escoger más, pero al final de las preguntas y durante, perdón, durante el espacio de las preguntas vamos a repartir el refrigerio, como para poder ir aprovechando, y al final de las preguntas vamos a hacer el evento de Networking. O sea, recogemos las sillas y de hecho nos podemos integrar, Uriand seguramente nos va a acompañar hasta las 9 de la mañana, con las personas que lo acompañaron, con Felipe Montalvo, que está aquí también a mi derecha, y entonces yo creo que eso, digamos, hace parte del valor agregado que tiene el Networking. Entonces, si ustedes, por favor, quieren levantar la mano, ok, y si me dan el número, ahí te voy contando, ¿tienes el número de escarapela o el nombre? No, el nombre. Listo. Leonardo. 20. 20. Perdón. Vanessa Zavala. Vanessa. Vale. 163. 163. Cuando haga la pregunta, por favor, dice su nombre y la empresa, para poderlo significar. 177. ¿180? Sí. Sí, sí. ¿Por aquí? 47. Perdón. 47. 47. 107. 107. A ver, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quedan 3? 194. ¿194? 9. 21. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién ahora? Iliana. 1, cámara que vende. Eliana. ¿Ileana o William? Iliana. Ileana. 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 Perfecto. Entonces, vamos a empezar con Hans. Aquí está el micro. Hans. buenos días en la pregunta que yo tengo es porque hace primero